6-3 para el Tumco, 6-3 para el Tumco A la orden señor Reportan Suburban con 20 a bordo, entrando para la mesa Alfa, activa la plebada Usa claves, su intención es cuidar bien la plaza Buenos Aires, donde solo se mira su raza Si se asoma gente sospechosa, se activan los puntos Y es rodeada por toda la bola en fracción de segundos Bien alerta que nadie se mete, es la orden del Tumco Equipado, se divisa con armas potentes Sus muchachos, esperando la orden del jefe A su lado siempre anda su hermano, listo para actuar El cuñado, Carlitos y el malo, por si hay que pelear Hay un hombre de apodo, bigotes no puede faltar En su mente, tres compadres que nunca se olvidan Tres valientes, en la guerra perdieron la vida Trae presente a su pompa de poni, lo lleva en el alma Al Chuletas que en un mes detrás lo identificaba Y al curo de aquí al primer llamado también reaccionaba Su familia interpreta el papel más valioso Se confirma, no hay pobreza, los tiempos son otros Orgulloso está de sus cachorros, pues siguen sus pasos Hoy conocen muy bien el negocio, se los ha enseñado Día a día transitan las calles bien acompañados Un sombrero, da la sombra que no se imaginan Y hace tiempo, puso al tunco pegado a la línea Con respeto se dirige al viejo para agradecerle Diez más diez significa poder, es la clave de un jefe Y un seis tres reforzando también al cartel filaluense Una alerta, el tocayo otra vez se reporta Cambio y fuera, varias aves vienen de la rosca Al equipo que siempre anda al tiro le mando un saludo La lealtad, el valor y el cerebro tienen que andar juntos Bien atentos, cuiden el terreno, es la orden del tonco La lealtad, el 것으로 la trabajó Ya está todo en 90 viejo Ya hay清 dazu, no hay imagen de valencia Gracias.